Se ve algo, veo algo perro Ya veo un poquito Pero una isla grande Si cabrón mire, tiene como algo Allá en la punta, es un barco Que se dice chicos Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos nuevamente en RAP En esta serie que estamos haciendo con el parcero De Dark Como pueden ver hemos organizado Muy bien la balsa Yo no sabía y los cofres se pueden Poner en las pilas de los palos Y una cosa, usted no estaba Y puse aquí dos nidos de aves Ah, los huevos Ah, los huevos de aves Entonces que vamos a hacer en el capítulo de hoy Hoy vamos a lutear esta estación de radio Y a mirar que más misterios Nos oculta este puto juego Toca mirar bien exactamente que cosas hay Si ve algún número Algunas coordenadas Anotarlas en una hoja y en un papel What the fuck Mira, hay chatarra Plástico Hay plástico Hay un teléfono Podemos llamar al 911 Pero sirve Es decorativo nomás No, es decorativo Uy, se me la guio esta bondad Una hoja de papel Recoger Se añadió nueva nota Pero en donde Me imagino que en el libro En la T Voy a mirar Ah, mire enero Febrero Ojalá supiese donde estamos Que tenemos en un lugar Aquí dirigimos Aparte de tatata Mucho texto Lea ahí por mí Voy a explorar más Voy a leerlo entonces Cofre de caja Uy, que culo de recursos que me dieron Entonces Vámonos para el frente Pero como subo al frente Tengo que volver a bajar ¿Ya subió? ¿Ya lo leyó? Si, pero no entendí ni mierda Como una bitácora De lo que estaban haciendo ahí Que habían encontrado Mierdas radioactivas Y no sé qué más Mira que hay otra nota 9 de enero Buenas relaciones Establecidas Idiomas desconocidos Relatan como Lo que pasó En tal día y tal día ¿No? Sí Pero no dice Ningunas coordenadas Ni nada No No, no dice Ni puta mierda Yo tengo una duda ¿Nosotros qué personales Se supone que somos? O sea, ¿Cómo nos llamamos? Yo no sé Te llama a dar Yo das Vaya, no encuentro fallas En su lógica Se supone que nos llamamos En el juego Mark y Mike Deberíanos, ¿no? Somos la pareja perfecta Porque es que en la nota Dice ahí Que lee al final En donde dice el punto 8 Mark y Mike Si estás leyendo esto Dirígete a Balboa Si es que todavía No está inundada Hay suministros en la alacena Balboa Pero Balboa ¿Qué será? ¿Una isla? Sí Debe ser como una isla O yo que sé Un sitio Debe ser un sitio Pero entonces Miremos aquí Si encontramos más notas Si encontramos algún tipo de mapa O algo que nos diga Dónde está Balboa Este es el segundo piso, ¿no? Sí, a ver Yo veo aquí un tercer piso Pero no sé por dónde Se podría llegar a subir ¿Vamos a dormir? No, no, aprovechemos la noche Que me da más FPS De más Le da mejor la perola Mire, es que de hecho Hay una antena de radio allá arriba Sí, hay una En el cuarto piso Acá la puede subir Venga, hágame la pata gallina ¿Qué es la jeta? No, caíme, caigo Ah, ok Mire, aquí lo que dice es que Bruce es el tiburón Así se llama el tiburón Se llama Bruce ¿En qué nota? Aquí en la pared dice Dice algo así como Cuidado con el tiburón Su nombre es Bruce Ya subí por acá Pero no creo que Se puede subir al otro lado Pero aquí no hay ninguna escalera Weón Eh, bueno Y nosotros no podemos construir Aquí dentro Ay, gran marica Sí No, no se puede No se puede construir Solo en la balsa Aquí hay un piso subterráneo Guacho ¿En dónde? O sea, está hundido ¿En qué parte está usted? ¿Abajo? ¿Abajo del tono? Venga, no, no Mire, aquí Ah, ya lo vi Mire, por aquí podemos irnos Ah, sí, sí, sí Un maletín Otra nota Otra nota Vale El 12 de diciembre, ¿no? Llegamos dos meses Trabajando en este reactor Dos meses trabajando Para salvar al mundo Y no hay nadie A quien contar nuestra historia Es tan marica Que pueda agrandar la nota Y yo aquí pegado en el En el monitor No, es que usted se está Ya sabía Yo creo que usted se dejó cuenta Lecándole el clic No ¡Eres un subnormal! ¡Eres un subnormal! De hecho, si llenamos las páginas Ahí podemos entender Bien esa mierda Vamos a terminar de llenar A ver si encontramos más mierdas Ah, mira aquí otra caja de suministros Salió uno nuevo o no No, no, no salió ninguna nota Salió puro, puro material Miren el tiburón aquí ¿Qué pasa? ¿El tiburón? ¿Qué pasa, perro? Espere que me ahogo Sí, sí, yo también Ua, sua, sua Ven, me voy a la balsa Voy a dejar las cosas Estoy llenísimo Mire, mire, mire Salte acá ¿Puede? A ver, salte ahí ¿Qué dice ahí? Y después salte al otro lado Sí ¿Qué salte más poderoso, no? Salte usted No, no llega Si llega Oh, yo me quedé ahorita ahí No, no llega ¿Llego ahorita? ¿De verdad? Sí, llegué Pero me resbalé Oh, espere Venga, me voy por este lado Ay, venga Tan huevón Voy, voy, voy Mire la escalera Solo que está rota ¿Y se puede reparar más? No, mírela Ay, me caí Es que todo va a correr Y todo va a correr Con cuidado Vamos, venimos del Minecraft No, ay, me caigo No Listo, pasé Dale, tú puedes, campeón Tú puedes, campeón Esa mierda Pero habrá que saltar A la mierda esa, ¿no? Acá Listo, pasé Ay, está en la torre Mire, otra nota Voy, que hay una estación de radio Voy subiendo, voy subiendo Otra nota más O sea, dos notas aquí, ¿eh? Mire el tablero Una utopía Pero mire, aquí es como que Deberían haber dos imágenes Que no tenemos ni puta idea Para saber O sea, es como que nos dicen Que tenemos que ir a esta imagen Que no sabemos qué es A esta otra luego Para llegar a utopía, ¿no? Mire, hay una nota, mire En la que hice Radio Tower En la rojita Ah, sí Vas a Gatán No, no, no La de arriba de esa A mí me sale Radio Tower Y abajo dice Vas a Gatán Sí, pero mire la de Radio Tower Ah, gente O sea, ese es el número La próxima coordenada Que vamos a tener que Que se llama Vas a Gatán Que sí Que estoy abajo 7, 4, 19 Sí, ya, ya Aquí ya tenemos Todas las notas Ya las recuperamos Mucho texto Mucho texto ¿Sabes quién va a leer? Bueno, entonces tenemos que Esta coordenada 7,419 Marcarla en el receptor Ay, mire ¿Qué pasó? Mire, mire Mire el piso Mire el piso ¿Dónde está? Mire lo que hay aquí Aquí dentro ¿Para qué salió? Mire Ah, tan huevón ¿Lo recojo? Pues recójalo Una linterna Para mirar de noche Ay, qué chimba Linterna frontal Muy útil para explorar lugares oscuros No, no Abajo ya Estás el puto tiburón Ahí dando por El Bruce Se llama El Bruce Ya no es el tiburón Sino el Bruce Mire este cabrón Aquí dañándome la Pobre balsa Ah, no Pero mire Ya no sale aquí En el libro de recetas Que hay que aprenderlo Se hace con una batería Cuerda Y chatarra La hacemos Sí, uno para acá Ya hago las dos baterías Todo bien No, no hay más plástico Venga Agarremos plástico Del mar Si nos arpemos Que mientras nos vamos moviendo Se van Ah, bueno Listo Espere 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 Entonces Voy para allá Bueno, entonces voy a poner las coordenadas Creo que eran 7, 4, 19 19 Listo Espere, la apago Para que no se me descargue Y ahorita miramos Hacernos flechas, ¿no? Sí, hagamos Mire Antes de irnos Listo Mire, hagamos Un arco Flechas Lanzarredes ¿Sabes para qué es esto? Apunto un animal Para cazarlo Ah, la verdad Mire, para lo que vamos a las fucking piedras Para las flechas de piedra Me cago en la puta Nos van a servir Todo ese poco de piedrerío Que tenemos ahí Tenemos que agarrar Todo el plástico posible ¿Encontró el cofre con plástico? No ¿O no hay? Ay, perro Y puesta ¿Qué pasó? Me quitó media nalga Me asustó ese perro Tiburón ¿Cómo es que se llama a Máximo? Bruce ¿Cómo que Máximo? ¿Cómo que Máximo? Debe agarrar chatarra Perro Tome cabrón Tome la linterna frontal Uy, mire, perro Pero ponga la linterna ¿Por qué no la pones? Pues, ¿para qué la voy a poner? Si estamos aquí No, mentira, sí ¿No la quieres malgastar? No, no, no Si, venga, la crita rápido Mire, lo perro Es una chimba Esa cabeza de jabalí A la colgón Sí, sí, mire acá Para eso es este tablero Sí, estamos en 800 Vamos Espectacular Yo tengo una duda Las flechas las podemos recuperar Cuando las queremos o no ¿Dónde está usted? Estoy listo aquí en un borde ¿Por qué? ¿Por qué las dañe el tiburón? Ah, hola Recójala A ver si después Sí se puede recoger Sí ¿Por qué me la clavo, hombre? Eres un pervertido ¿Pero le quito vía o no le quito vía? No, no quito vía, pero lol Ah, menos mal Ya falta poco ¿Se ve algo? Veo algo, perro Ya lo sé Ya veo un poquito Pero una isla grande Mire, tiene como algo allá en la punta Es un barco Es un yate Es un yate Nos lo dejaron para hacer fiestas Vamos de fiesta y putas Ya es de noche Vamos a dormir Dormí mi huevo Aquí hicimos la linterna Quiere botarse de cara Vamos, vamos ¿Qué es? Alga plateada Es el nuevo Luego lo investiga ¿Puye palanca? Mire, una palanca para abrir ¿Vean? ¿Usted la tiene? Sí, sí Miren, miren ¿Vean? Esta posee yo este barco, perro Es una rata mutante L, L, L Parece un pokémon Buenísima Buenísima El pulsado para recoger Vamos a comernos esto No, yo no me saco esa mierda Ah, miren Necesitamos sisaya Sí Abro Ahora es amunda Le estoy dando y no Se pone Suelte eso, suelte eso ¿Por qué botón se le da? O toca buscar la sisaya Si eso es una sisaya O pronto hay que buscarla Así como la palanca que vimos aquí Y recoja todo ese plástico ¿Bidón de gas? Recon un bidón de gas ¿Hay una nota? Creo que esto Sí, una nota Mire, parece que tenemos una placa de ratas ¿Cómo? La rata que matamos ahorita Es una rata Es una rata Es un perro ¿Qué cuento de rata es? Mire la llave acá Toca de revisar bien Creo que ya hay luz Ya hay luz Ya hay luz Espéreme Ya lo tengo por la mitad Ya, ya abrió Un motor Ah, no, mentira Es un engranaje Ay, ya, serio Ya agarre la sisaya Eso, ¿qué es? La llave azul, ¿no le dije? Ah, sí Recojala, recójala Y hay un KC Ah, otra nota Capitán, lo vuelvo a repetir Lo siento Pero hay que aceptarlo No me cuentes tu vida, crack Esto después Casi no, toda comida Ta, ta, ta Antipulación Marchado de los botes Perro Dele en objetos encontrados ¿De usted qué le sale? Ahí me sale Llave azul Bidón de gas Parte mecánica Y grabadora Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen un buen like Suscríbete al canal Y compartan el video a todos Y nos vemos en el próximo video Guapos Adiós Eh, quieto perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!